Muy buenas gentes, soy Logic y una vez más estamos en League of Legends, todos aquí para jugar una partida con la buena Leona Vamos con Kalista en Balllane, estamos contra un Twitch y una Yumi, madre mía, o pillamos el level 2 o esto va a ser un poco desgracia Ese gato mugroso con el Twitch, ojito amigos, no van con Geal por cierto, esto sí que es interesante el que no vayan con Geal, la verdad Pero también te digo que... a ver, tienen exhaust, tienen un limpiar, se pueden quitar mi stun de una Pero ostras, se la van a jugar, se la van a jugar bastante a la hora de ir con eso, ahí está, perfecto, vamos a meterle Genial, metemos el stun, quiero... ahí está, perfecto, ¿has tardado un poquito? Nah, no puede ser, ok, está bien, está bien, está bien, ha tardado un poquito, quería tardar un poquillo A ver si podía... a ver si podía molestarle y que tirase realmente lo que viene siendo el... el limpiar, tío Pero no, se la ha aguantado mucho, eh, se la ha aguantado muchísimo, está bien, ha estado Flash, ha estado Zums, la Yumi también Yo creo que a partir de ahora va a ser más simple, debería de ser más simple, pero bueno, como siempre Partida loca, amigos, va a ser una partida loca como todas las partidas que jugamos con Leona Al final, personaje súper mega yolo, si no, pues no jugamos esto, pero sí, vamos a ver si podemos ir all-in constantemente Tenemos un Flashpoint para de acá, lista, nosotros vamos con el... Con el de este, con el... con el Hexla, así que debería ser simple, debería ser fácil, la verdad Ahora, pues, hay que mirar, ¿no? Hay que mirar cómo... cómo va Pero yo creo que debería ser muy fácil, al level 3 tendremos un extra de... de ayuditas con nuestra W En cuanto el Twitch venga para adelante, siempre y cuando no tengamos los minions Bueno, espérate, espérate que el Twitch se viene para arriba Vale Tiene Flash, eh, sigue teniendo Flash, ostras, podría haber seguido aquí Podría haber seguido ahí el... la Kalista, eh Voy a tirar... voy a poner un Pinky, vale, tiene Ward Tiene Ward, tiene Ward Quitamos esto Imagino que habrá vaqueado, pues nada lo sé, eh No tengo ni idea de si ha vaqueado o no el Twitch En caso de que haya vaqueado, pues bueno, le viene bien O sea, el back es bueno porque... Ostras, si se queda aquí con esta vida O sea, la podemos liar un poquito Si no, pues bueno, lo de siempre Vale, Dogeo, perfecto, seguimos Me gustaría intentar subirme encima de... o sea, encima Me gustaría intentar pillar a Yumi, pero es muy complicado Siempre va a intentar salir... siempre va a intentar salir de una Y ahí se nos puede complicar algo A ver, tiene... no tienen el exhaust aún, eh No tienen el exhaust aún, gente No tiene eso Ok Estamos bien, siempre que nos metamos por aquí Estamos bastante decentes Vamos a llevarnos el Ward 40 segundos también para el... para el ping Al final es lo que os comento O sea, hay que ir súper yolo Creo que Kayn está cerca O no entiendo muy bien por qué están haciendo eso La verdad No lo sé, eh Tal vez... tal vez no está cerca Pero la Yumi ahí se ha quedado como pensando Así que... A lo mejor nos estaban baiteando No lo sé No tengo ni idea Esta gente va un poco... Va un poco yolo La verdad, o sea, está bien Pero claro Hay que tener en cuenta mil historias Deberíamos de... ahora sí Vackearnos O hacer una rotación Algo ¿Es level 5? Vale, es level 5 Vale Ok Podemos intentarlo, gente No sé si habrá... No sé si habríamos pasado por algún Ward Sinceramente No tengo ni idea de si habríamos pasado por algún Ward Pero vamos a intentarlo Volvió Tienes level 6, eh, amigo ¡Ojo! Tú por aquí Perfecto Ahora bien Genial No quiero gastar ¡Le he stuneado en el aire! ¿La habéis visto? ¿La habéis visto eso? What the fuck ¿Le he stuneado en el aire? Vale, está muerto en teoría ¿Le he stuneado en el aire? Pero... Ha seguido yendo No quería gastar el prender No quería gastar el prender Porque... Me interesa mucho, tío Para... Para la bole Pero ha sido muy raro, ¿no? Eso ha sido rarísimo ¿Qué cojones? Creo que ha gastado flash, ¿no? Sí, ha gastado flash El feed de la parte La kalista Pues bueno, es lo que os comento O sea, yo creo que la kalista Puede hacerlo bien Por sí misma En bot Más que nada porque Es una bole En que sí, es cierto Pueden jugar muy yolo Pero a la vez, tío Es una bot que... Tampoco hay que tener mucho miedo A la hora de jugar Eh... Contra ellos Creo yo En el 1 vs 2 Porque que te diven y tal Es raro, tío Es bastante raro Tiene muy poquita vida, ¿eh? La kalista ¿Me puedo tirar? Sí Pero tiene muy poquita vida Entonces tampoco quiero liarla Quiero ver si se quiere vaquear la kalista En cuanto se vaquee Pues nada Nos vamos para... Nos vamos para base Que vengan aquí los minions Pillamos el agro Bueno, me lo he llevado yo, de hecho Me lo he llevado con la pasiva de... De la kalista, tío Vale Se va perfecto ¡Ojo a Yone! Uh... Se fue a 1 Creo que aquí está el Kayn, por cierto Diría que está Kayn, gente Ahí está Buah, si me tiro Es un poco locura, ¿no, amigos? Nah, es muy locura, ¿no, gente? Vale, se está reseteando Perfecto Perfecto, perfecto Está haciendo reset Ahí debería vaquearse la kalista Genial Me gustaría meter un war por aquí Pero a la vez, ya te digo Es un poco loco Mientras haya hecho reset Yo creo que... Buenardo Va a venir por aquí esto No, bueno Era imposible Era imposible No me vamos a engañar Era bastante imposible Uy, bot De... Hijas Creo que tiene flash el Twitch Ahora mismo Era imposible hacer eso, ¿eh, gente? Era imposible Llevarse el bichito ¡Ura! Lo he intentado, tío Lo he intentado No pasa nada ¿Qué le falta al feed del perlauti? Bueno, le queda un poquito, ¿eh? Nosotros pillamos el level 5 ahora En breves Twitch tiene lo que viene siendo el limpiar Voy a intentar aguantar, ¿vale? Voy a intentar aguantar el... El... El stun A ver si podemos Pero realmente es difícil aguantar el stun como tal Vale, pilla el level Ok No está mal Ha sido una ulti por una ulti No está mal, la verdad No está nada mal Me gusta Que ahí no sabemos dónde está, ¿eh? De hecho Uy, ese posicionamiento Ojito, ¿eh? Ojito 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 Que no sé Me da sensación Es que es eso O juegan muy agro esta gente O es que está aquí cerca Es que no tengo ni idea, ¿eh? Puede ser que sean pre-made Y solamente están jugando aderecivos No lo sé Es que no lo sé La verdad No lo sé, gente Pero sí me da la sensación De como que el que está todo el rato cerca Por cómo se mueven O sea, por cómo juegan de agro, ¿eh? Pero perfectamente Podría ser que no O sea, perfectamente Podrían jugar así Normal Pero claro Yo no estoy acostumbrado A encontrarme gente que Pone la cara todo el rato ¿Sabes? Entonces, no sé Me gusta, ¿eh? Me gusta como juegan Sinceramente Me gusta mucho como juegan Así que por esa parte Muy bien, tío Vamos a irnos para atrás Que van a tirar por aquí algo Imagino No tiene mucho maná este ¿Quién está arriba, gente? Perfecto Ahí está, ahí está A la Yumi A la Yumi, amigo Vale, perfecto Tuneamos Perfecto A la Yumi, gente A la Yumi En el momento en que se sale la Yumi Hay que meterla a la Yumi El tuit ya da un poco igual Estáis viendo cómo me espero Todo el rato Al tuit Si os fijáis No estoy tirando Lo que viene siendo La Q instantánea Porque me interesa Me interesa pararle O que gaste Que gaste algo, tío Que gaste el limpiar O algo del estilo Si lo gasta Podemos reventarle ahí Pero lo hace bien Porque se espera mucho Se espera muchísimo Y en ese sentido Lo está haciendo bastante guay Tengo esto por aquí Vamos a llevarnos plaquita Yo creo que una Dos Bueno, tenemos gordete Tenemos gordete, gente Yo creo que dos también Ahí está Genial Perfecto Perfecto, perfecto Pues nada Vamos a llevarnos dos Está el Twitch aquí No sé si lo habéis visto Yo sé que he visto La animación de la Yumi Vámonos Vámonos acá Voy con botas Puede llevarse esto Perfecto Vale, venimos por aquí La cosa es que Fidel tiene que darle El Fear A la Cali Si no le da el Fear Buena suerte Amigo Buena suerte Puede estar viniendo El Kane también Ostras Lo estoy intentando matar Un poco Un poco locura Eso No Nada La gente esta Le da absolutamente igual Tiene ulti Yo es que claro Me espero Tipo Bueno Vamos a Vamos a Vamos a Esperarnos Amigos Vamos a esperarnos Pero Ya veo que Da un poquito igual La verdad Oh He fallado eso Nah No me lo puedo creer Oh ¿Qué pasó? Mi pana ¿Qué pasó? Mi pana Ahí está el stone Tío No me lo puedo creer Digo Como se escape Como se escape El Twitch Buena suerte ¿Sabes? O sea Yo me ya nada Yo no tengo manada No puedo hacer nada O sea Es full autos Pero Dios Como se le escape El Twitch ahí Buena suerte Macho Habíamos fallado La E Pero bueno Al final Sale bien Tío Supongo que sale bien No matamos a Yumi Pero bueno Es algo normal también Porque el Yone Había venido con Con la E Y nosotros No teníamos nada De manada O sea Llevábamos un buen rato Ya por esta zona ¿Quién viene por aquí? No Voy a vaquearme Me quitará el back Obviamente Porque es un pesado Bueno Espérate Espérate Que nos matan Espérate Que nos matan Amigos Ok Amigo Estás bien Pues parece ser que no La verdad Parece ser que no Este dice Ah Quiero matar a Leona Claro Pero bueno No te olvidas De que soy una Leona Y soy super tanque A pesar de no llevar Absolutamente nada Efectivamente Así soy Mi pana Miguel Así soy Soy una mole Vamos a llevar esto ¿Vale? Y diréis Oye ¿Por qué te estás jugando Con el guantelete? Pues mira Quiero probarlo La verdad Es un Al final Mirad Son Tres personajes melee Akali Kane Kamil son mele Y Twitch y Yumi Lo bueno Es que nosotros Vamos hacia ellos Entonces son como Cinco personajes melee En realidad Yo creo que nos puede venir Muy bien ese objeto Te digo No se mejor de la historia Pero tampoco es malo Tuneamos Ok Uh Está muertísimo Está muertísimo Y esta Y esta también La verdad O sea Yo lo siento mucho Pero También está de muerte A Yumi Ok Naizu 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 Bueno Hemos dado una buena Una buena Ya veis que a veces Se falla Y a veces se acierta Tío O sea Es lo que tiene League of Legends ¿No? Pero ya 304 Vamos fedeadísimo Vamos fedeadísimos La Caliza está jugando muy bien Está jugando muy bien también Vale Ulti de Caliza que está Vamos a llevarnos Creo que nos podemos llevar la torre De hecho Porque Cae muy rápido Minuto 14 Ya no tiene Plaquitas Así que esto Vamos 712 de vida Que le hemos quitado De una ¿Eso es un Twitch? Oh Es un Nah Tiene que ser Twitch No Debería ser Twitch Debería Debería No tenemos ultimate Así que cuidado Vamos a movernos Vamos a movernos Pero Espérate Que tal vez Tal vez no Vale Pillamos a este Genial Muy bien el feeder Muy bien el feeder Tenía flash De hecho He apretado Lo que viene siendo El hex flash Pero se me ha cambiado Justo A lo que viene siendo El flash Así que menos mal Menos mal Que no le he dado Si no También es cierto Que me ha tirado La ultima calista Si no lo hubiese Hubiese gastado El flash de una Lo hubiese gastado Gente Quiero esta torre Amigos No sé si me la voy a poder llevar La verdad De hecho A lo mejor Hasta me muero yo Tengo que correr de aquí Ya Están llegando Están llegando Segurísimo Tienen que estar muy cerca Mía De hecho Tienen que estar por aquí Atrás Vale no Están un poquito más atrás De lo que me pensaba Genial Me está quitando todo Amigo Eres un drogaporrista O que te pasa Si tienes pulvida Y tienes un azul Como quiere todo Como quiere todo Gente No podemos ir por ahí Tiene 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 visión Tiene visión Genial De paso Paso No problemo Ojito El Fidel Ok Vale Bien Ostras Aparecen por acá Interesante Interesante Amigo Muy interesante La verdad GG Ok Más que es gratis 2500 de oro Que tenemos ahora mismo Mi Fidel Que se muere Pobrecito El Fidel No sé ni dónde estaba La verdad La han perseguido Por la jungla Bueno Entre Entre la Camila Y el otro Adiós Muy buenas Supongo Vale Iba a flashearle He estado a punto De flashear A la Cali Menos mal Que no lo he hecho Porque si me llega a aparecer Me llega a aparecer Ese Y adiós Me muero O sea Estoy muertísimo En ese punto No tenía útil La Calista Así que Me muero instantáneo Está viniendo el Kane Yo no me haría esto La verdad No me lo haría Porque Necesito vaquear Tengo mucho oro Creo que me vale más la pena Backearme Y fuera Voy a pillarme algo De anti Anti-heal No amigos De hecho Esto Me gustaría pillarme Esto de acá Yo creo que está bien Un anti-heal Me viene brutal Tío Me viene muy bien El anti-heal Tiene una Yumi Tiene un Twitch Que se cura algo A Cali también se cura Se cura todo el mundo De hecho Este va con Divin Sunder O sea Se cura todo el mundo Esta partida Cuidado con el Kane Que ya es el Ya es el mamadísimo Este Encima tiene una Yumi En el equipo Somos uno, dos, tres Personajes melee Bueno La Yumi está muerta Eso seguro ¡No! No me lo puedo creer Me he comido el muro Gente No me lo puedo creer Tío La madre que me trajo Voy a por este Voy a por este Amigos Voy a por este Amigos Ahí tienes el slow No me lo puedo creer Voy a ir Voy a ir Hombre Y tanto que voy Chavales Y tanto que voy Y tanto que voy Voy a intentarlo Al menos Voy a intentarlo Al menos Vale Perfecto Vale Bien Ahora la Camille A ver Esto es un Esto es de gratis ¿Vale? O sea Esto es de gratis Amigo No me lo puedo creer Ahí ya nada Ahí ya nada Espérate Que no nos Espérate que no nos maten De hecho Espera a Kalista también Ojo Espérate 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 que la Kalista Espérate que la Kalista Madre mía La Yumi se ha subido Y se ha muerto No, no se va a morir Pero casi Casi La salvan La van a salvar Oh La mató la Yumi Con un autoataque Esto es increíble Tío Esto es increíble La ha matado con un autoataque La Yumi Ok Nada Que fiesta No gente O sea Que fiesta Tío Esto es muy fiesta Está brutal Igualmente Está brutal Gente Nada Que deciros O sea El Kayn Es que me comió el muro Tío Es que ya es personal Lo entendéis Es personal Chavales En el momento En el que el Kayn Se ha salvado Porque yo me he comido El muro Me he dejado los dientes En el muro He dicho A ver Ese señor se puede escapar Obviamente que se puede escapar Pero yo quiero matarlo O sea Me da igual si me muero Sabes Ya no Ya no es Ya no es por el tío Es personal Lo siento Escapen Escapen Caminos Oh Se subió Y ya Muerto En el momento En el que se subió Y ahí Nada que hacer Tiene ulti Ese señor Se ha vaqueado Bueno Vale Estoy yendo Amigo No sé si te mueres Antes Vale Yo aquí ya no puedo hacer nada La verdad Me voy a meter un ping A ver si alguien hace algo más Bueno Se lleva el Twitch Buenardo Yo ya No podía hacer nada más La verdad 20 segunditos para esto A ver Vienen muy locos ¿No? A intentar matarme Quiero decir Han tirado dos habilidades All in Contra mí Si soy de tanker Gente O sea Estáis un poco Drogaporristas La verdad O sea Yo aguanto Lo que quieras Y más O sea Mirad esto 2000 de oro Le saco a la lluvia Pero es que voy mamadísimo ¿Me entiendes? Soy level 11 Tío Es que soy level 11 Estoy bastante bien En la partida La verdad es que estoy Bastante mamado Sale Drake Vamos a hacerlo ¿No? Entre nosotros lo hacemos Si viene el Kane Pues le partimos la cabeza Habrá que partirle el cabezón Si viene el Kane Que no lo creo La verdad No creo que venga No debería venir Vaya Así que nada Tercer dragoncito Por aquí Uno más Para el soul Limpiamos esto Aquí ya no hay nada No tienen visión Aquí tampoco Buena Cuidado con el Yone Yone Es posible Que te vaya Twitch Y la Yumi Es posible No es un 100% Obviamente En esta vida No hay nada 100% Pero Hombre Es que va muy fedeado Yone Es que yo creo que Yone está en un punto En el que Si le viene el Twitch Si le viene la Yumi Y alguien más A lo mejor Se lleva Varios Eso tiene que estar Guardeado Por cierto Tiene que haber algún War por aquí Digo Yone ¿Tienes ulti? Ok Si no pues Perfecto Tiene que estar Viniendo gente Yo tengo la ulti De la caliza Así que Tampoco me da miedo El hecho de pasar Por aquí Me da un poco igual Puedo pasar Creo yo Podemos pasar Con Zonias Ahora lo que puedes aguantar Nada que hacer Con esa velocidad La verdad Absolutamente Nada que hacer Con esa velocidad Está aquí Está aquí Sí que tarda ¿No? En la invis esa Madre mía Es infinita La invisibilidad Le han one shoteado Vale Está viniendo gente A ver Esto No está mal En realidad Ok No se muere Lo cortamos Genial Stunt Buenísima Nice Aquí hay un Yone Yone Contra Kane Buenísima Vale Pues vamos a Nashor Chavales Está fácil O sea Al final Es cuestión de Es bait Pero a la vez No es bait Al final soy yo Que te estoy baiteando ¿No? Es un poco jugar Es muy psicológico Loic of Legends Es extremadamente psicológico Genial Ya lo sabéis De sobra En el momento En el que Te persiguen Ya sabes Que está viniendo ahí Es igual que como Lo de Kane de antes ¿No? Yo sé que van a venir a por mí La cosa es Que quiero matar ¿No? Pues esto es un poquito Lo mismo ¿No? Vale Acabamos Stormail Tenemos esto Muy bueno Yo creo que Haberme pillado Haberme pillado Un corta curas Creo que está brutal Es que tienen Demasiado sustain Esta partida Todo el mundo Tiene sustain Literalmente Todo el mundo Tiene sustain Yo creo que es muy clave Además de que soy gigatanque Yo creo que este objeto También es bastante bueno Esta partida Son tres melees De base Entonces bueno Kiras o no Es lo que hay Están arriba peleando Contra No hay nadie No hay nadie Voló Dos minutitos Dragoncito Después del dragoncito Pues bueno Ya vemos Ahí está el Twitch Con la Yumi En top lane ¿Podemos buscarlo? Pregunta Yo voy con las mobis Que en dos segundos Se me va a desbloquear Yo al menos Quiero la Yumi Tío Dame la Yumi Por favor Un stun Aunque sea Nice Me lleve asistencia Let's go Yo es que la Yumi Si me llevo algo Ya es personal También ¿Sabes? Todo lo que sea Quienes a Yumi Me los como Me los como Jon está abajo Haciendo un poco Lo que quiere La verdad Aquí tiene que estar El Kane Pero bueno Podemos llevarnos Torre De hecho Yo creo que Prácticamente Inhibidor Prácticamente Inhibidor Deberíamos De llevarnos Yo no perseguiría Al Kane Bueno También es cierto Que no tenemos Casi Minions Sale un minuto Dragón Un poco risky A ver es risky Y no a la vez Y no a la vez Porque vamos Muy fedeados Las cosas como son Está abajo Vamos a llevarnos Uno Cuidado ahora Sí Ahora sí que esto Ya es más problemático Y tan problemático Amigo Y tan problemático Como que son Cinco personas No por favor No me lo creo Ha venido Me han plaseado Dos personas Creo tío Y están muy locos Ni estoy shut down Ni nada Me han plaseado Los cuatro No flashes Bueno Yo voy a poner No flash Yo diría Que no tiene flash Buen Buen Frear Yo diría Que no tienen flash Ninguno de esos Ninguno No lo sé Ahí al 100% seguro Oh Nos ha tirado El Nos ha tirado El crono Gente Un poco triste Vale Lo bueno de esto Es que yo llego Muy rápido Lo malo Es que Espero que no se lo One shot A ver No está el Kane No hombre Habéis troleado Eso ha sido trolear Empezar eso Ha sido trolear Gente Soy dos menos Y nosotros tampoco Tenemos el jungla Así que Buen Zonias Ha sido un buen Zonias La buena Le da absolutamente Igual Nah Se lo ha hecho No me lo puedo creer Se lo ha hecho En Twitch Se lo ha hecho En Twitch Ha pegado Directamente Ha ignorado A todo el mundo Es que Es lo que hay que hacer O sea Yo de hecho Si hubiese sido ellos Yo hubiese Literalmente Pegado Constantemente Al dragón Yo hubiese Ignorado Al Johnny Y al otro Y les hubiese Salido mejor Lo que pasa es que Se han puesto a pelear Ahí de una forma Un poco tonta Era un 4 vs 2 Era muy fácil Tiene a prender Así que no debería De curarse mucho Y tan curarse Como que te mueres Amigo 1.400 1.400 De corta curas Nada más Vale Está viniendo Camille Está viniendo Twitch Está viniendo Akali Bueno Está viniendo todo el mundo Vámonos Vete 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 Me voy a morir aquí Nada Es el teleport Bueno Espérate Espérate No Si o si Se me muera Ahí el para Miguel No tiene nada que hacer La verdad Bueno Tenía flash Con flash Es lo mejor Con flash Tal vez Sin flash Ni de coña Buena suerte Buena suerte Bronstone Pero Ni de coña Que claro No tenía No tenía Nada Tío Para Helpearla Era un poco Kamikaze Sinceramente A ver Tiene que venir aquí Akali Vendrá Hombre No sé yo Ok Te has Tuneado Yo creo que esto Tenemos más chances De perderlo Que de ganarlo Voy a jugar Voy a dejar Voy a dejar Un ward Ahí A ver Que tal Pero si Muy Muy loco Muchísimos Soverex Pero Está bien No problema No problema Vale Vamos a pillarnos Objeto Gente Bueno Cagaste Guachín Cagaste Guachín 10 segunditos Para Para Nasor Está bien 2500 Si vendemos Esto 2100 Vale Me falta Muchísimo Gente Voy a comprarme Esto De hecho Si Voy a comprarme Eso No pasa nada Me compro Los wards Y ya vemos Lo siguiente Que lástima No lo ha matado Una lástima La verdad Un exhaust por parte De Ayumi Saliza Que va a acabar Muriéndose No tiene flash Se le acaba de gastar Al twitch Bueno Han gastado exhaust Así que Ok Ok Pero Muy yolo Osea La partida Podría haber sido Super fácil 5 minutillos Al final Pues bueno Se alarga Como siempre A ver Hay que hacer un poco De showman Al final Una partida Que puede ganarse En 15 minutos Pues bueno Decides Alargarla un poquito Más Y ya está Le he dado en el medio Le he dado en el medio 100% además Está muerta Está muerta No tiene chance De escaparse En el momento En el que se ha tirado Por mi De hecho Está muerta Vale Seguimos Que poquito Tiene mi último El cd 5 de 3.000 Segunditos Tío Está muy bien Está muy bien Tío Juega por aquí Vendrá Kane tal vez Bueno Si viene Kane Salimos Hasta arriba Ok Esto por aquí Podemos ir Medio Full kamikaze E intentar Terminar la partida Lo suyo sería Ball lane Dragon Y acabar la partida Pero Si yo tío Como estamos Haciendo un poco Cada uno Lo que quiere Gravemente Como cada uno Está haciendo Lo que quiere Pues bueno Podemos Podemos esperar Y ya está Y hacer Hacer lo que Era de primeras Ball lane Dragón Y medio Algo así Pero sin ninguna duda Se podría haber ido Desde el principio A medio Intentar terminar Y ya está Pero Tal y como está saliendo Esto Buena suerte Ok Buah No me ha quitado Nada O sea No me han quitado Nada Tío Cuidado amigo Eres un fidel Está metiendo El autoataque Es a un pinky Y el fidel Está loco Estás muy loco ¿Qué estás haciendo ahí Borracho? Está muy loco El fidel Está ido Completamente Está ido Mi pana Esto no podemos hacerlo Pero Hay un Hay un teleport Nice He pegado a Yumi O sea A la Kali Que diga Tuneamos Yo también O en teleport Duele teleport Por aquí Pero GG Está borracho El fidelestix Pegándole autoataque Pegándole autoataques A un pinky Tío Está huido En fin GG Gente Espero que os haya gustado la partida Eso es lo importante Espero que haya sido así Y nada más Como siempre Si os ha gustado Pues nada Dar un buen like Se hace un montón Ya sabéis que Me cuesta un poquito grabar Así que hago lo que puedo Y nada amigos Nos vemos La siguiente Un placer Como siempre Ha estado bien Ha estado muy bien 14k de daño Hemos hecho damage Estas son las runas Estas son las vid Nos vemos la siguiente Un placer Adiós Un placer